Yo creo que estamos en una situación compleja, vamos perdiendo 3 a 0 y o metemos 4 o perdemos el partido igual. Así que, esto es una foto de hoy, de una situación con un sistema de electrificador móvil, y bueno, estas cosas hoy parecen lejanas, pero son reales y están pasando todos los días, mallas de este tipo, electrificadores de este tipo, y que estas inversiones muchas veces se descuentan en un periodo mucho más rápido que uno creía, los sistemas de agua, el sistema potrero, vienen de la mano una cantidad de cosas que vamos a desarrollar ahora. Yo soy agrónomo, pero además soy tecnólogo de desarrollo original sostenible, a veces los colegas se quejan porque no pongo ese titulito, y creo que en realidad eso me mueve mucho desde donde voy a dar la charla hoy. Existe la Escuela de Pastoreo Racional, hoy tiene una cantidad de funciones a cargo, pero sobre todo un diplomado, que en conjunto en el Plano Precuario y la UD estamos ejecutando por primera vez en Montevideo, y eso intenta dar respuesta a la demanda cada vez mayor de conocimiento que es necesario para que estos sistemas sean exitosos, parte de lo que decía Martín recién, de reconocer las especies, ver los puntos óptimos de reposo, ver los remanentes para cada especie, conocer los sistemas para poder diferenciar el campo y poder armar sistemas en cada lugar, son cada vez más relevantes porque vamos afinando mucho de estos sistemas de los que vamos a hablar. Ovinos y desarrollo. El desarrollo tiene estas tres patas, no nos podemos olvidar de las tres patas del desarrollo, parte de lo que está pasando ahora ambientalmente en Paso de los Toros nos lo debería recordar mucho, pero no me quedo en poner a criticar las otras cosas, vamos a ver cómo hacemos para que con la oveja el desarrollo que tengamos sea el que permita que con las tres patas presentes avancemos. Como rubro y como región, sin duda, y ahí hay que también resaltar mucho lo que se dio en las charlas, acá estamos en el país de mayor porcentaje de campo natural y en la zona de mayor preservación del campo natural como base productiva y forrajera. Entonces creo que tenemos una bruta oportunidad y varias amenazas en estas regiones donde está la mayoría de las ovejas, como hablamos clarito también hace un ratito. Y dentro del desarrollo ambiental, de carbono se está hablando cada vez más ahora, mercados de carbono, carbono en suelo, emisión de carbono, etc. Hay dos componentes más claves, el agua y la biodiversidad. La capacidad de los suelos de retener agua y de poder ir alargando de a poco también es cada vez más clave. Y todo lo que a partir de los sistemas y sistemas de pastoreo se monte que favorezcan la biodiversidad también es cada vez más valorados. Todo esto tiene un componente productivo claro, pero además tiene también un componente en el desarrollo y en la percepción general, etc., que también tiene otra vez una oportunidad y una amenaza. Por ejemplo, todo el tema de las carnes alternativas y la necesidad de mostrar que las vacas en realidad no son las malas de la película, etc. Tiene las dos patas claramente y ahora vamos a desarrollarlo. De esto no voy a hablar, ya hablaron bastante. Acá hay un tema que en realidad pasa de la eficiencia, de la conversión de energía solar a diferentes productos y yo quiero elegir la lana para pararnos un poco en la cresta a la ola. Todo el sistema entero que tiene ese componente que hablábamos hoy de las tres patas, suelo, planta, animal, cada vez más lo tenemos que trabajar en base a sistema, cada vez más lo que hagamos con nuestros rodeos, con las majadas, impacta sobre la pastura y impacta también sobre el suelo. Esas particularidades un poco de las ovejas del pastoreo nacional son, digamos, los diferenciales, el resto son cosas que van medio en la línea de lo que son las leyes de Bosé y los sistemas pastoreos en general. Bueno, la observación, o sea, hay sistemas, hay razas y hay momentos de la majada come dos veces, tres veces en el día, otras cuatro veces, todo eso es bastante particular de la raza que tengamos, a veces hay individuos distintos, esto es la raza y es tremendamente aconsejable mirar lo que pasa sobre todo cuando los animales tienen una oferta de forraje en abundancia para que puedan demostrar ese comportamiento. Parecido también pasa con el tema del potencial genético, uno puede tener un animal con un potencial barro, pero se nunca le da las condiciones. Bueno, efectivamente, al pasar la oveja a los sistemas de rotación cambian una cantidad de cosas, hay cosas de la raza, por ejemplo, la guampa, la lana en la cara, la lana en las patas, empieza esa cosa que te complica bastante el sistema porque ofician la aislante de repente con los sistemas eléctricos. Entonces hay todo un tema de selección animal, que la ganadería vacuna está bastante más adelantado, que son elegidos produciendo bajo estos sistemas. De las certificaciones ya hablamos un poquito, de vuelta, de carne, de la lana en la carne y de ahí en los sistemas, cada vez hay más, cada vez las valora más todo el sistema. Lo de foque de sistemas también hablamos, yo quería citar un poco el tema de las coberturas, no tiene nada que ver el manejo de las coberturas bajo sistemas de pastoreo, cuando uno puede elegir el momento en el que entra y en el que sale durante todo el año. Siempre hablamos que un 10% de áreas mejoradas de los predios es muy importante, poder tener un área de transferencia de un momento del año a otro, o sea, poder transferir pastos, eso es todo de repente el otoño, el invierno, qué especie elegir, qué potrero elegir. Ahí entra muchísimo la cobertura, sobre todo las foforitas con lotus, hay muchos lotus, por suerte hay combinaciones de lotus posibles, los lotus se van combinando también distinto con diferentes pastos, la foforita se agrega mucho más que fósforo, el resto de los componentes de la foforita que hay, y sin duda la interacción entre foforita lotus y el sistema pastoreo con ovino, en el contacto semilla y foforita suelo, en la declaración por efectos biológicos de la foforita y cuanto menos tomas ves mejor porque hay más vida en esa bosta, etc. Es bien importante y lo tenemos que estudiar. No hay muchos estudios de cosas hechas así. Hace poco recibimos en la Junta del Sur una propuesta del delegado de la raza lanera para trabajar en base a un sistema carnicero. Yo creo que hoy se habló bastante de trabajar en base a sistema, para mí es clave eso. Si yo preguntara acá, ¿quiénes de los que acá son productores mayormente de razas no merinos? Tres, cuatro, cinco, seis. Y dentro de esas, muchas de esas razas bastante finas también. Entonces, claramente los productores y las regiones, por algo las razas que están acá son las que están, se adaptan a estas condiciones. Es mucho más fácil poder avanzar por algunas características. Me acuerdo cuando empezamos con el tema de comer cordero orgánicos de compartimentos, les encantaba el cordero y yo ya sabía que ese era el único merino de todos los que estaban siendo degustados y desgustados porque era merino. Y el merino tiene otro gusto y no hay vuelta, aunque algún merilín es un buen concurso. Yo creo que ahí hay mucho para trabajar en base a sistemas, de verdad. Sistemas que santifiquen todo, que prueben todo y no es lo mismo, a veces una raza que otra. Yo tengo además Dorper hace diez años, Dorper ahora va a arrancar fuerte, ya está arrancando. Es siendo una raza preciosa para una cantidad de cosas. Mi tesis fue en el 99 merino cruzado en camiseta. Entonces yo creo que hoy nos animemos a decir que hay que trabajar en base a sistemas y que hay un lugar importante para estos sistemas, así como si no hay de repente silvopastoreo en campos como lo de Pepe Dutra, no con vestijos en las restas forestales. Bueno, tenemos que empezar a decir ajustemos finos los sistemas de lana fina o de lanas y carne fina para que estas cosas funcionen y por ahí pasa también lo que creo yo tenemos que empezar a hacer a nivel de sur y sobre todo para esta zona. Y después se ha ido cambiando a la institucionalidad en el rubro. Yo les decía un poco hoy que estaba, digamos, contento con toda la cantidad de instituciones que están convocando este evento. Hay que considerarla. Este tema también de la certificación hace que el visto con la lanera, con el colorífico, con la certificadora sean también parte de lo que importa. Y bueno, y lamentablemente situaciones extremas como las que estamos viviendo, de que no se levante la lana en algún momento, algunas lanas o que no haya precio de alguna categoría en otro momento, que los precios sean ridículos, nos tienen que hacer reaccionar. Nos deberían hacer reaccionar y buscar, entre todos, mecanismos que combatan la inestabilidad que tiene el rubro ovino, que es para mí hoy el principal enemigo. Entonces, para mí no hay... Nosotros hicimos como empresa familiar un esfuerzo grande y una apuesta muy importante en certificar todo lo posible en el establecimiento, en apuntar la certificación de orgánica al mercado de Estados Unidos, en hacer un compartimento vino orgánico, el único compartimento orgánico del país, que vendió más de 5.000 lanales un año y que el otro año no tuvo demanda. No hubo pedidos de color. Entonces, es dificilísimo aún cuando uno dice, bueno, bárbaro, está preciosa la oveja, da más plata, todo bárbaro. Entonces, pero vamos a apostar de verdad a esto. Apostemos de verdad a esto. Y apostas de verdad y quedas colgado el pincel, pero... Día que la empresa resolvió sacar todos los vacunas, otro predio. Tuvimos la suerte de vender un número importante de vacunas con los precios del año pasado y comprar campo, comprar ese campo en salto donde está el compartimento. Y bueno, y la verdad que con el diario Lure nos salió precioso aquello. Y lo espantoso de repente de este año, en comparación con aquel, nos quedamos con todos esos cordones, no metimos ninguno y lo estamos comiendo de uno. Es espantoso porque es algo que hoy tiene en Estados Unidos una demanda bestial a un precio más alto que todo lo que hay en la cuenta. Lo sigue teniendo hoy porque no compite con el cordero australiano no orgánico y no hubo apuesta al tiempo. Entonces, estamos activamente buscando cómo armar un canal comercial distinto. De no dependamos tanto de la gente industrial en cuestión. Hubo una cantidad de circunstancias que hicieron que el frigorífico, que se terminó vendiendo, terminara no faenando estos corderos. Entonces, yo creo que para un globo virus importando desarrollo estratégico. Estoy profundamente convencido de eso. Esta es la región donde más campo natural hay. Venimos de la región de la mesa de campo natural diciendo qué hacemos, cómo protegemos, cómo preservamos. Acá lo preservamos medio natural porque es la mejor forma de producir estos sistemas. Acá no entra el árbol de la forestal celulósica, no entra la agricultura en muchas zonas que tenemos. Potenciemos esto que tenemos, certifiquemos todo lo posible, veamos de venderlo bien porque esto es lo que el mundo quiere. Esta forma de producir en base a pasto, con las certificaciones orgánicas, regenerativas, agroecológicas, por cualquier corriente, por eso le he hablado de la carrera de desarrollo, que uno se acerque a la ganadería, termina valorando especialmente esta forma de producir. Porque tiene más bienestar animal, porque produzca un efecto ambiental positivo, porque radica la gente en el campo, etcétera, 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 por donde le quieran entrar y esto es lo que habría que hacer. ¿Qué estamos haciendo? Bajando las ovejas de 28 millones a 6, sacando 50 mil trabajadores del campo, 120 mil productores menos, contaminando el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo estamos agarrando para lo que tenemos que agarrar, la amenaza es bien grande este año más que otro, y eso creo que hace que la oportunidad sea también la más grande. Si no reaccionamos ahora a este tipo de cosas, no reaccionamos más. Entonces, necesariamente eso necesita de muchos actores, muchos que están en la convocatoria para esta jornada de hoy, y yo quiero terminar la presentación con una propuesta y con alguna pregunta que después se la hago. Esto es todo lo que hablamos de lo que está pasando. Pongo la palabra ética ahí, porque también hay gente que quiere financiar estas cosas y no quiere financiar de repente otra forma de producir. hoy me acompaña hasta la fiste que un día dice, che, hay gente en banca ética que financia estas cosas. Digo, ah, bárbaro, arrimate a ver a los que están haciendo estas cosas, a ver cómo es y cómo lo finanza. Así que después se lo presento hasta acá al lado. Bueno, de método pastoreo no voy a hablar porque hoy no vale la pena porque no tenemos demasiado tiempo, pero no es lo mismo, no es lo mismo cambiar las parcelas de esta a la del lado y así. Un día como hoy te puedes tocar la parcela del Vasco, donde ahí uno me da barba, destrozás la parcela pasando con muchos kilos de repente por hectárea, además rompes todas las patas de los animales. Hay que usar una cabeza para eso, no es que los que hacemos pastoreo nacional los creemos los reyes mambo, simplemente tomar decisiones racionales con el manejo del pastoreo. Elegir las categorías, elegir las parcelas, elegir las pasturas y si hay algo que viene funcionando mal, cambiar rápidamente, usar la cabeza de vuelta para cambiar. Entonces, no es que creamos que cubrimos la pólvora, pero claramente aplicar los mecanismos de las leyes de OASEN y usar la cabeza para esto ha sido clave para nosotros. Requiere leer mucho más, mirar más videos, visitar más gente, reunirse en grupo. Hoy Supra tiene 10 grupos con 10 técnicos funcionando con lo que hoy les periódico. Esas cosas no pasan porque sí, ojalá hubiera más de 30 grupos más. Nos encanta que de repente, como el caso de Eugenie, que ahora es técnico de un grupo nuevo, haya tenido toda la formación que estuvo en CREA. ¿Por qué? Porque nos queremos nutrir de esas cosas. Entonces, así como el ejemplo es para eso, hay otra cantidad de ejemplos para otras cosas en las que necesitamos irnos nutrientes. Pastoreo nacional es eso, es tomar racionalmente con todo conocimiento aunque tengamos la decisión de cómo provocamos el encuentro entre el rumiante, basca, oveja y el pasto, cómo elegimos las categorías, cómo lo vinculamos a él. Mañana vamos a hacer una jornada de campo natural, el predio de un productor que triplica la producción de carne por hectárea, además de que produce madera de calidad en la misma hectárea. Bajo sistema pastoreo racional, puro y duro, silbo pastoreo racional, que es al llegar a la sombra con árboles en la parcela. Entonces, por suerte hay cada vez más productores de estos que llevan registro de todo lo que se precisa para que todos nos terminemos convencernos de que eso es así. Martí está yendo mucho a ese campo, a todos nos sorprende la velocidad a la que se está regenerando de repente un campo que viene de dos ciclos de árboles cosechados para celulosa. 1.300 plantas, durante 10, 12 años se cosecha otra vez 1.300 plantas y después se pasa a sistemas de éste y empiezan a aparecer una cantidad de especies que efectivamente sorprende capaz de la velocidad cómo se está regenerando. Buena noticia, no lo esperábamos. O sea, se puede salir de los campos de celulosa masiva a sistemas de éste que le dan otra autonomía y otra libertad a los productores para tomar decisiones. Bueno, etc. Entonces hay que aplicar esa ley de fundamento, tomando en cuenta todo el conocimiento que hay en la fisiología de los pastos y en el reglamento del animal, a través de la cual es el pastor el que elige el manejo que quiere tener. No me voy a meter en las leyes, pero me voy a meter en una sola, en cuatro leyes, esto es muy clave, me voy a saltar rápido, acá está la curva que cada vez la vemos más. Bueno, la idea es entrar en el punto óptimo de reposo, poder comer el pasto de acá hasta acá, dejar un remanente suficiente para que el rebrote sea rápido. Entonces vamos a estar siempre en este pedazo de la curva que es donde se produce más pasto, porque nos evitamos toda esta parte que crece poquito el pasto porque hay pocas hojas y pocas reservas y entonces ni siquiera se capta bien la luz del sol que hablábamos hoy y vamos a evitar todo lo posible esta parte de la curva donde se produce una hoja y muere otra. Cuanto menos días estemos en la parcela mejor, porque si no corremos el riesgo de tomar los rebrotes. Tenemos que intentar, las dos primeras leyes son para el pasto, las otras dos para los animales, hay que intentar darle a cada categoría la calidad del pasto que tengamos, elegir bien que el lote come cada lugar, para bovejos capaz que la altura óptima es un poquito más baja que la de la vaca. Tenemos esta chance de hacer una pasada para que despunte y otra de repaso, tomando en cuenta que el tiempo de ocupación también sea el mínimo posible. Y esta ley es la que yo quisiera como subrayar acá. Para que un ovino y un macuno es igual pueda dar rendimientos regulares, es necesario que no permanezca más de tres días en la misma parcela. Los rendimientos serán máximos si el ovino no permanece más de un día en la misma parcela. ¿Por qué? Y bueno, cuando esto está hecho para abajo de uno, lo que como un animal el primero, el segundo, el tercer día no tiene nada que ver, ni en cantidad, ni en calidad. Entonces uno puede estar teniendo un manejo que es adecuado para la pastura, pero ese efecto de darle a toda la flora del rumen, de la que tan pocos sabemos, o tan pocos sabemos de suelo vivo, cosas tan distintas entre el día uno, dos y tres, es lo que hace que el animal en realidad no tenga una producción que se destaque por sobre la que tendría el pastoreo continuo. Entonces este es un error muy común que uno lo hace por facilidad, y lo va cambiando medio, y cuando uno pasa realmente a cambiar cada tres días, cada uno, el salto es bien importante y cada uno los cambia. Entonces lo que yo invito a los que se estén largando a hacer estas cosas, que pasen lo más rápidamente posible a los cambios cada tres días y después de ahí para abajo. Algo hablábamos cuando discutíamos un poco el sistema de pastoreo que hay acá, que lo vamos a ver en un ratito. Bueno, cada empresa tiene que estudiar qué método le sirve, sin duda acá hay herramientas que sirven para un pedazo de los predios, para todo el predio, a nosotros nos ha permitido muchísimas cosas, venimos de 6 años, de 6 a 7, la gente que invirtió en agua, como en potrero creyendo que iba a recuperar la inversión dentro de muchos años, ha logrado vender cuando hay que vender y comprar cuando hay que comprar, y ha sido clave recuperar esas inversiones rápido, entonces, etc. Acá quiero sancionar el negocio, hoy estamos las empresas de arena general sobreviviendo a una cantidad de cosas complejas, a Garre le encanta mostrar todo lo que hay acá, a partir del negocio de las ovejas, que es en sí una variación importante, tiene en sí un rubro que tiene lana y carne, ya contra los rubros del rubro ya importa mucho, la lana es estoqueable, no tengo por qué venderla como quieran, las carnes siguen muy complicadas, bastante más, que las empresas tengan una pata fuerte del rubro bovino, suena muy interesante. Y a las otras cosas complicadas de la oveja, como el tema de los perros sueltos, los dos patas, las bicheras, manejo sanitario o el personal, los sistemas de pastoreo en general, un buen hilo perimetral con buena patada, alejan zorros, perros, algo de carancho que es un problema enorme, y que salga el maremano, y los maremanos con datos de cardúmenes tampoco es fácil, da muchas ventajas en los problemas que tienen las ovejas en general, porque cualquier dos patas que se topen una buena patada, en sorpresa elige al vecino y te deja quieto a vos, y además tener las ovejas juntas en algún lugar y saber dónde están es bastante clave, poder hacer el cambio de parcela mirando a los individuos que quedan para atrás y viendo qué les pasa, se curan la bajada y el ganado se amansan, los agarrás, agarrás a los animales y los curás fácil, etc. Estar mucho más arriba de los ganados hace que el vínculo entre la persona, la bajada o el ganado, sea otro y facilita muchísimo el maremano. Y hoy nosotros del salto, hay dos predios pegados, las 1.715 hectáreas de propiedad y 800 de arrendada, en los momentos que todo el sistema rota en tres lotes, ves todo el rodeo de la estancia macuno y ovino en la mañana. Entonces ese tipo de ventaja facilita muchísimo el manejo. Bueno, esa es una cobertura de Lotus, esta es la que comen las ovejas, tiene ese verde, esto tiene fosforita de hace 6 años antes de la foto, esta foto no es este año. Yo tengo un videíto de lo que más con el Lotus es, si lo vemos tranquilamente, la pasada de los corderos anterior a la foto acá es como de 80 días, aquí es el norte de la vaca, el color viste es un poco distinto. Es un usuelo 1.21. Esta foto es en un suelo 1.21. Me podré llegar acá. Obviamente la foto está bien elegida, el predio tiene 400 hectáreas de cobertura, si ustedes ven las malezas de esa foto, esta es muy puntual, el propio sistema va combatiendo otras cosas muy difíciles de combatir, ño mío, carqueja, carahuatá, etcétera, la eventualidad de poder cosechar en algún año de eso también y pasar con el corte, cambia mucho, la pastera, etcétera. Ahí, antes que existiera Lotus Basalto, estos Lotus tienen mucho agustísimo, del bagual que venía mezclado con el Basalto, y tiene algo de macu, las irregularidades de los predios de Basalto, hace que tengas cosas muy distintas pegando al lado del otro. Entonces, a veces los propios Lotus se tiran por arriba las piedras, entonces agarran un sol que no agarraría, bueno, hay agua con quiña en algunos lados, y ahí sobreviven muy bien los Lotus Perernes, y ahí veces que, bueno, no hay agua por mucho tiempo, y después se muere, pasa como Sevilla ante el Velote. Eso tiene un entramado de gramíneas de verano, muy importante, como Paspardilatato sobre todo, bueno, Sonopo y varias más, Algonotato, y el riesgo que tiene estas cosas es que se anualicen, que empiecen a aparecer regla, que efectivamente este año hay bastante más en algunas zonas. Muchas veces las soluciones para llevar la pastura a la que uno quiere pasan por, bueno, fertilizar o no, agarran fosforitas de vuelta o no, esto está todo certificado orgánico, no tiene ningún otro fertilizante, y no se llama fosforitas, las fosforitas hay que estudiarlas mucho, en un momento en que teníamos problemas con metales pesados, por ejemplo, y estábamos agregando cosas que no queríamos agregar a la suelda. Bueno, esto fue enero del año pasado, el Novilla Negra inauguraba su venta, sería orgánica en la barra de Punta del Este, Ali Oakland, electricista amigo de Jung, el mejor asador de Uruguay para muchos, hicimos un circo bárbaro, el señor Presidente de la República dijo que le faltaba sal, creo que estaba riquísimo, parecía que todo iba bárbaro, yo sabía que no iba a comprar un solo cordero más, porque el precio que se estaban vendiendo en Estados Unidos no picaba, y este año no se ve, me parecía interesante, este otro amigo tiene dos o tres restaurantes fuertes allá en Punta del Este, no, yo creo que de vuelta, digo, hay que contar las ganadas y las perdidas, bueno, esta es una perdida, pero desde acá, a la luna, de vuelta, si no logramos juntarnos para buscar canales comerciales que nos defiendan, y ser propietarios nosotros de las certificaciones que marcan las cosas buenas que estamos haciendo, en el horno, y esto es lo que te mueve, Buriti tiene dos años, este es un predio en Durazno, de los tres predios que maneja la familia, esta es una sociedad agraria de los cuatro hermanos menores, o sea que yo ahí voy de visitante, Gere tiene dos años, Bauti tiene cinco, son carnívoros fatales, y me falta el Nasa que en ese momento estaba durmiendo en el auto, acá son los piques de plástico reciclado, es fácil hacerle los agujeros, va a ser muy rápido, pero digo, es muy difícil romper un pique de estos, con ganar es casi que imposible, se pasan la cantidad de hilos que uno queda, pueden quedar los agujeros sin poner hilo, que no le hacen perder estructuras, 500 piques en una tarde lluvia, en el anero, y después nosotros usamos un sistema bastante flojo, o sea pasas por arriba, lo pisas, la ameneta, al principio la empresa vendía los piques mucho más baratos que ahora, ahora que sabe que hay demanda importante de esto, tiene otro precio, pero bueno, ahí salió la ameneta, que está ahí en el campo, esto es una foto de antes de ayer, este es el callejón, o sea la parte más, el peor de los callejones digamos, ¿esto está al pleno? dos doble clic en otro, ahí está el callejón, claramente, este, más pelado que el resto, y ahí está, muestro un poco cada uno de los tres lotus que le estaba diciendo, el callejón tiene un poco más de regraz que el campo, ahí si hay bastante regraz, esa foto tiene dos o tres, es la pre-invernada digamos, bueno, este es el campo endurano, mismo, otro campo distinto al que vivo, ese es el último pastoreo que tienen en esas parcelas, antes de que empiece la, la flechilla en regazos, y bueno, esto es un poco lo que decía Martino, y más allá del sistema, aprender a por sí con pasto, y me parece que estos años han sido clave en enseñarnos esto, es la clave.